¡Suscríbete al canal! Señor del cielo y de la tierra Porque ocultaste estas cosas A los sabios e instruidos Mas las revelaste a los humildes Sí, Padre Porque así Lo has querido Todo se me fue dado por mi Padre Y nadie conoce al Padre Más que el Hijo Y nadie conoce al Hijo Más que el Padre Y aquel a quien elijo Quisiera revelarlo Vengan a mí Todos los que están cansados Y oprimidos Yo los liberaré Carguen sobre ustedes mi yugo Y aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Así encontrarán descanso Para sus almas Porque mi yugo es llevadero Y mi carga Es ligera Esperen por favor ¡Calma! ¡Pueden lastimarse! ¡Calma por favor! Juan, Santiago Consígame una barca Le hablaré a las personas desde el mar Sí, creo que es mejor maestro No deja de llegar gente Tranquilo ¡Rápido! ¡Vamos rápido! ¡Por favor! ¡Esperen! ¡Maestro! ¡Esperen un momento! Mentiroso 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 ¡Eres el hijo de... ¡Cállate! ¡Salgan de estos hombres ahora! ¡Ahora! ¡Cállate! ¡Calma! ¡Tengan calma! ¡Vayan a sus casas! ¡Háganse hacia atrás! ¡Vayan a sus casas! ¡Tanquilo! ¡Y díganle a todos lo que pasó! ¡Y no pequen más! ¡Maestro! ¡La barca! ¡Escuchen! ¡Acá! ¡Dejen de pasar hacia la barca! ¡Venga! ¡Maestro! ¡Usted curó a muchas personas! ¡La gente está maravillada! ¡No dejan de llegar personas! ¡Será mejor no divulgar mis milagros! ¡Para que pueda hacer lo que vine a hacer! Este video ha llegado a su fin Pero si te gustó este contenido Te invito a que visites mi canal Y des click a estos dos videos Te aseguro que van a ser de bendición para tu vida Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!